Yo tampoco aguanto más Porque si hay algo que me gusta Es juntarme con mis amigas Y mis amigos a rapear en la plaza O en donde sea Pero ahora, no, 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 no No es el momento Decíselo a tu vieja, decíselo a tu viejo Decíselo a todos los que conozcas Por si te invitan No los juntemos ahora Así nos podemos juntar después Seguí cuidándote ¡Gracias!